Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vivo de Guía Espiritual, que como solemos hacer todos los meses brindamos este espacio de transmisión en vivo, donde podemos encontrarnos virtualmente. Por lo general vamos enfocándonos en distintos temas y durante este mes trajimos el tema de la compasión, para reflexionar sobre sus significados, sus implicancias, de por qué es tan importante hacer espacio en nuestra vida para la compasión. Así que en esta transmisión estoy con Mónica y con Luli de Guía. Hola a todos. Le mandamos un beso enorme a María José que estaba enfermita hoy y por eso no pudo estar, pero esperamos que se recupere pronto. Y instándolos seguro a hacernos los comentarios, las preguntas que crean relevantes y necesarias para poder empezar a adentrarnos un poco en este tema de la compasión. Justamente tenemos el honor de recibir en Buenos Aires a toda una serie de expertos en el tema de la compasión y la motivación compasiva, que vienen dando hace unos días varios encuentros y charlas que son sumamente enriquecedoras. Así que increíble que hubo esa coincidencia y nos sumamos entonces con este vivo a seguir profundizando sobre este tema. Así que vamos a darle a Luli la palabra para que nos cuente. Hemos ido recibiendo a lo largo de estos días, ¿no es cierto? A través de Instagram, de Facebook, en el sitio, preguntas sobre el tema de la compasión, las dudas que querían aclarar. Así que vamos a empezar respondiendo a esos y por supuesto a medida que vayamos charlando y si encuentran que quieren participar y hacer preguntas, por favor háganlas porque le van a dar mayor riqueza y sentido a este vivo. Sí, bueno, gracias. Muy bueno, gracias a todos por sumarse. Y antes de empezar por las preguntas, sería bueno si recordamos todos juntos de qué hablamos cuando hablamos de compasión, ¿no? Porque es un tema que todos tenemos en nuestra mente, que sentimos que lo hacemos, lo practicamos, aunque es cercano. Pero ¿sabemos en realidad bien qué es la compasión? A veces lo confundimos con enfatía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de compasión? Bueno, es muy bueno preguntarlo y empezar por eso, ¿no? La compasión tiene que ver con una motivación que sentimos al actuar. La compasión es un componente activo del sentimiento del amor. El sentimiento es el amor y el amor asume distintas formas. Algunas formas que son más activas, como una acción comprometida, como un gesto de acercamiento, como un ir hacia el objeto o la persona amada. Y la compasión en este sentido se encuadra dentro de este sentimiento amplio y profundo que es el amor. Y esto es de suma importancia y creo que la compasión es una motivación que nos debería interesar a todos. Porque una cualidad que nos hace felices tiene que ver con esta capacidad que tenemos, no solo de ser quienes somos y de habitar plenamente nuestras capacidades y de sentir que vivimos nuestra propia vida con todos los atributos y las posibilidades que tenemos, sino también este gesto y esta acción de rebasar, si se quiere, de nosotros mismos en nuestro ser para ir hacia los demás. Y una cualidad muy importante de nuestra felicidad es esta capacidad de sentir amor. Las personas que aman son personas que son felices y ahora tenemos prácticamente para todos los temas algún estudio científico, sobre todo las maravillosas experiencias que hace la neurociencia, para ayudarnos a entender qué nos aportan ciertas conductas, ciertos comportamientos. Y hemos encontrado que las personas que son más felices, contrariamente a lo que hubiéramos creído son los que más tienen o aquellos que lograron cumplir sus metas, tiene que ver siempre siempre con las personas que han podido forjar en sus vidas y en sus experiencias redes de relacionamiento con otros. Y así, las personas que son más infelices son las personas que se encuentran más aisladas, aisladas de los demás, separadas de los demás. Entonces, si la felicidad está íntimamente ligada con esta capacidad de amar, y el amor implica no sólo habitarme, sino moverme hacia los demás para darme, para presentarme, para compartir, para construir juntos. Bueno, la compasión es uno de los ingredientes del amor. Tiene que ver íntimamente con nuestra capacidad de amar. Y el amor es un atributo que tenemos todos de manera muy natural y original. La capacidad de vincularnos, la capacidad de relacionarnos con una serie de seres que consideramos muy cercanos a nosotros, muy amados. La capacidad de estarnos presentes para los demás. Esta es una cualidad y un atributo muy original en nosotros, el de amar, el de cuidar aquello que amamos, el de acompañarlo, de sostenerlo. Prácticamente amar y cuidar lo amado van juntos. Y en este cuidado de aquello que amamos, decía que la compasión viene a cumplir la función de ser un ingrediente activo. Cuando amo a alguien, quiero que eso que amo o aquel ser que amo sea feliz. Entonces, la compasión es aquello que trabaja por facilitar la felicidad de aquel que amo, de aquel ser que amo. Y por lo tanto, al mismo tiempo que busco la felicidad de lo que amo y de quien amo, también me preocupo por quitar, reducir, minimizar las causas de su sufrimiento. Entonces está este doble aspecto que nos da la compasión. Por un lado, el ser trabajadores activos de la felicidad de los demás, de aquello que amamos. Y por otro lado, también trabajadores activos en la reducción de las causas de su sufrimiento. En este sentido es muy importante porque la compasión no solo busca reducir el sufrimiento, sino trabajar también en eliminar las causas que dan lugar al sufrimiento. Y acá tenemos que aclarar, seguramente tendremos oportunidad de expandir un poquito más, que no nos excluimos de esta motivación compasiva. Nos incluye a nosotros, porque es muy importante no solamente amar a los demás, sino amarnos a nosotros mismos. Y también incluye a los demás seres. Perdón, chicas, me están diciendo que se escucha muy bajo. Ah, sí. No sé. Nos podemos acercar. A ver, 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 a ver. Sí. Sí. Ok, vamos a hablar un poco más fuerte, a ver si se escucha mejor. Y si no nos acercamos un poquito más. A ver, a ver, a ver. Bueno, mientras estabas hablando y diciendo todo eso, un poco se me venía a la mente de la necesidad de salirse de uno mismo para poder estar viendo que, nada, para poder identificar qué es lo que el otro necesita, que está sufriendo o que querer erradicar, salirnos un poquito de nuestros dramas mentales y de nuestras historias, de todo lo que nos pasa para ver que el otro necesita ayuda. Quizás un poquito charlar sobre eso, sobre la importancia de si es efectivamente así. Primero si la compasión es algo que desarrollamos, si no, o sea, ya venimos con la semillita de la compasión o no, lo tenemos que ejercitar y qué requiere para poder hacerlo, porque suena súper lindo, pero quizás en el día a día me olvido un poco de estar viendo que hay, es feo lo que voy a decir, pero estamos con nuestras historias, nuestros dramas, todo lo que hay que hacer y no sé, a veces no estamos abiertos para estar atentos a que el otro necesite a nosotros, ¿no? Y que lo vamos a hacer allá. Bueno, ya un poquito, una pista empezamos a dar cuando dijimos que para ser felices, si nos quedamos encerraditos en nosotros mismos, no vamos a poder gozar de felicidad. O sea que ya empezamos como a despejar este caminito de que si verdaderamente anhelamos nuestra felicidad, por necesidad tenemos que aprender a salir hacia los demás para relacionarnos, para conectarnos, para nutrirnos en un ida y vuelta en esa interacción con otras personas. O sea que meramente por el interés de nuestra propia felicidad, vamos a lograr ser más felices si salimos de nosotros y nos conectamos con los demás. Hay otra cuestión muy importante. En nuestro ser más original y natural somos todos buenos. Nosotros tenemos una cualidad bondadosa, muy innata, muy inherente, muy original a nuestro ser. Una vez escuché a Matías Ricard, cuando pasó por Buenos Aires y nos esclareció tanto sobre este tema de la compasión, hace este comentario, que me causó gracia en el momento que lo oí, pero dijo, nosotros no nos vamos de una fiesta diciendo, qué suerte que no nos matamos a trompadas. Es natural que somos buenos, nos portamos mayormente bien. La mayoría de las personas somos gente buena, nos portamos bien y queremos hacer el bien. Y esto es algo que no tiene que ser soslayado, que tiene que ser destacado en nuestra naturaleza. Somos originalmente bondadosos. Si tenemos dudas al respecto, pensemos en alguna situación en que íbamos caminando por la calle y a alguien se le cayó algo. Si no tuvimos ese impulso no planeado, no estrategizado y no pensado, y nos agachamos y le facilitamos a la persona lo que se le había caído. Si vimos que alguien se caía en la calle, acaso no fuimos rápido para ayudar a levantarlo. La cantidad de gestos no pensados, totalmente espontáneos, auténticos y naturales, que hablan de nuestra bondad intrínseca. Es necesario una y otra vez recordar que eso es lo que somos esencialmente. Es cierto que a veces nuestra forma de vivir, demasiado rápida, demasiado externalizada, demasiado orientada en el futuro y en objetivos y metas, nos hacen salirnos un poquito de este ser natural. Pero basta con brindarnos contextos que nos ayuden a bajar un cambio y a volver a nosotros mismos para encontrar que esas cualidades están ahí esperando ser usadas, ser expresadas. Entonces, no solamente precisamos salirnos de nosotros para ser felices, ahora también encontramos que de una manera muy natural e innata somos bondadosos, somos buenos, deseamos nuestro bien, deseamos el bien de los demás y no buscamos el mal de nadie. Entonces, en este sentido, cuando nosotros quebramos este modo natural de ser y de alguna manera nos apartamos de lo que somos de manera auténtica y nos encerramos demasiado en nosotros mismos, empezamos a encontrar que sufrimos y que somos infelices. El encierro en nosotros mismos nos genera una infelicidad. Por lo tanto, a todas luces y según todas las perspectivas y ángulos, es muy importante romper con este solipsismo, con esta aislación, con este encerramiento, invitarnos siempre a salir afuera, hacia los demás. Entonces, si nuestros problemas nos ensinisman y nos llevan una y otra vez a encerrarnos en nosotros, busquemos oportunidades, busquemos ocasiones de contrarrestar esto y vamos a ver que toda esta carga que parece insostenible nosotros solitos, en cuanto empezamos a abrirnos, a compartir, a acompañarnos, esta experiencia se hace mucho más llevadera. Y respecto de esto que preguntaba, si la compasión es algo que ya traemos o se cultiva, bueno, es una motivación que nos impulsa a actuar y que sí, proviene de un estadio un poquito más maduro del amor, en el que ya comprendí que en realidad no estoy del todo separado de los seres que me rodean. De que en realidad para poder ser pleno y completo y feliz, necesito incluir a aquellos que me rodean en mi experiencia. En este sentido, la compasión habla de un cierto crecimiento en este arte de amar. Es un arte de amar que vamos desarrollando, que vamos practicando y en el que vamos mejorando cuanto más practicamos. La compasión es algo en estado latente en nosotros, como una semillita que tenemos, en potencia. Y todos mediante la práctica podemos crecer en esta facultad, en esta capacidad, llevándonos a los contextos en que estas semillas se ven nutridas, se ven regadas para que puedan crecer y dar frutos esperados. Hay ingredientes fundamentales para nuestro amor y nuestra felicidad. El principal, como venimos diciendo, tiene que ver con un amor altruista. El amor altruista es un amor que es tan grande, es tan pleno, se llena tanto que como una fuente rebasa, una fuente colmada rebasa hacia los demás. El ingrediente principal de la felicidad es el amor altruista. Entre otros ingredientes, porque otros ingredientes que encontramos en este ejercicio de amar tienen que ver con una fuerza interior, tienen que ver con una paz interior, porque imagínense que no podemos ser amorosos y felices si estamos en constante perturbación. Tienen que ver con la capacidad de cultivar un equilibrio interior y una seguridad interior. Pero entre todos estos factores que nos hacen felices y plenos, el amor altruista es el principal ingrediente que nos lleva a la felicidad. Es por eso que a todos nos debería interesar mucho el informarnos sobre la motivación compasiva y sobre cómo hacer más espacio para ella en nuestra vida, porque acabamos de decir que la motivación es una forma activa del amor. Mencionaste también que se confunde a veces con otras cosas. Y acá está bueno empezar como a despejar, ¿no? ¿Qué es la compasión? Y vimos que es ese componente activo del amor que se preocupa por sembrar y nutrir la felicidad de los que amamos y también disminuir las causas del sufrimiento. Y aprovechamos a saludar a todos los que se van sumando en esta instancia de la transmisión que van llegando. Bienvenidos a todos. Es un placer contar con la compañía de ustedes y que estén del otro lado. En cuanto a la compasión, hay ingredientes que hacen a un resonar con el otro. Y vos mencionaste la empatía. Y creo que alguna pregunta fue respecto de este tema. Sí, alguna pregunta y también una personal mía. que es ratifico lo que vos decís. Cuando uno da a la gente, cuando tratas de ayudar al otro, tratas de sacar su sufrimiento, es increíble. Lo llena, que te da, te sientes lo más feliz del mundo. Yo creo que no hay nada que te dé más felicidad. Pero una cosa que me pasó a mí, por ejemplo. Yo era súper compasiva y trataba de ayudar a todo el mundo, con todo el amor del mundo, le daba a todo, pero me pasaba una cosa. Que era tan empática con la gente en general. No sé, por ejemplo, ayudar a una biblia. Y a los niños los veía sufrir y te lo juro que me tolía el corazón. Así físicamente, ¿viste? Tanto que uno quiere ayudar a los demás, pero cuando eres tan empático, como que llega un momento que te drenas. Porque quieres ayudar tanto, tanto a la gente, pero al sentir el sufrimiento del otro, llega un momento que tú también estás sufriendo. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿cómo haces para ayudar a la gente, pero sin drenarte o sin ser tan empático de que llegas a sentir el dolor del otro? ¿No? Dos niveles de respuesta a esto que preguntás. El primero es muy práctico. Y es que nosotros somos un trabajo en formación. No somos productos terminados. Estamos aprendiendo a hacer espacio, a cultivar, a nutrir las cualidades positivas que nos llevan a expandirnos, a hacer más, a crecer y, por lo tanto, a tener más capacidad de ser felices y plenos. Estamos en ese proceso. Y en paralelo estamos en el proceso de neutralizar las tendencias que nos limitan, que nos encierran y que nos reducen en nuestras capacidades. Entonces, esto aplica para todos nosotros. Nos acompañamos en este maravilloso ejercicio de crecer juntos y aprendemos y nos inspiramos unos de otros. Entonces, en este proceso hay capacidades que algunos tenemos más desarrolladas, más afianzadas y hay otras que necesitan más trabajo. Y es un proceso constante y es maravilloso. Nunca podemos decir, listo, ya está, somos una obra terminada. Siempre queda espacio para crecer, para mejorar y cosas a las que atender. Entonces, en esta cuestión más práctica para esta pregunta, y cualquiera de ustedes que se esté preguntando hasta dónde dar, cómo hago para graduar esto, cómo no drenarme, cómo no terminar con el efecto contrario, que esa dación, esa entrega que empezó con alegría, con entusiasmo, terminó con una devastación y sintiéndome abrumada o que me excedí en mi capacidad. Bien, tenemos que ser realistas y poder dar lo que tenemos y dar gozosamente lo que tenemos. Sin juzgar, es poco, es mucho. Para mí es valioso porque lo doy con amor y es lo que tengo. Y en esa entrega se genera lo milagroso. Entonces, cuando siento que estoy y que acompaño y que doy y que estoy llegando al borde de mi compromiso, de mis fuerzas, ahí, con una cuestión y una decisión muy práctica, es el momento de replegarme a descansar. Entonces, si estoy dando mucho y estoy agotado de lo que doy, bueno, momento entonces de aplicar todo esto que estoy dando con uno mismo y decir, no está saliendo lo que estoy dando desde un buen lugar. Entonces, es momento de detenerme, replegarme, volver a recuperar fuerzas para volver a salir con este entusiasmo y alegría renovados. Eso es una cuestión muy práctica. Tengo que estar atento y cuidarme porque quiero seguir dando, quiero descansar para volver a salir a dar con entusiasmo. Eso por un lado. Por el otro, mencionaste la empatía. Entonces, acá se plantea algo muy interesante porque a veces creemos que la compasión es la empatía. Vamos a explicar cuál es la diferencia entre empatía y entre compasión. La empatía es una cualidad muy importante que me lleva a acercarme al otro y poder resonar con lo que al otro le está pasando. Poder sentir en mí algo de lo que la otra persona está sintiendo. En este sentido, esta capacidad de resonar asume dos aspectos bien distintos. Uno es lo que llamamos la empatía emocional. La empatía emocional es lo que me hace resonar afectivamente con lo que el otro está sintiendo. Entonces, veo a alguien sufrir y como vos decías hace unos instantes, mi corazón se estruja. Mi corazón se estruja ante el sentimiento del otro. Y estoy muchas veces a la mañana viendo el noticiero por televisión y veo a alguien relatar una experiencia angustiosa y me doy cuenta de que estoy llorando. Algo en mí se conmueve enormemente frente a esta capacidad de resonar afectivamente con lo que el otro está sintiendo. Esa es la empatía emocional. Aparte, hay una empatía cognitiva. La empatía cognitiva tiene que ver que como fruto de este acercamiento puedo comprender lo que la otra persona está sintiendo, pero entender que está sufriendo y por qué está sufriendo. Es lo que me permite conocer la causa detrás de ese sufrimiento. Cuando la empatía, que es el resonar, el poder asociarme, el poder sentir que siento en parte lo que el otro siente, se suma a esto que dijimos antes que es el amor altruista, la capacidad de acercarme y sentir amor por el otro, cuando el amor altruista se junta con la empatía, se convierte en compasión. Y así como la empatía puede convertirse en fatiga empática, y esto pasa mucho, por ejemplo, en los médicos en situación de guerra. Hay médicos que trabajan en situaciones de guerra donde la capacidad humana de dar, de hacer, de curar, de atender, es tanto menor que la necesidad que el contexto impone, que fácilmente, si no se maneja bien esta diferencia entre empatía y compasión, pasa que hay como una especie de fatiga empática donde la persona se ve abrumada y se ve ya desbordada. Sus recursos, en este caso, merman. En vez de estar disponibles, se provoca como un repliegue en la persona y una disminución de las capacidades y los recursos. Hay una fatiga empática. Es la compasión, sin embargo, que brota de la unión de la empatía con el amor altruista. No hay posibilidad de una fatiga. No hay fatiga de la compasión. Vemos la necesidad y surge este impulso a dar lo que podemos. ¿Cómo podemos? ¿Cuánto podemos? Reconociendo que no se nos pide que hagamos todo. Se nos pide que hagamos nuestra pequeña, humilde, pero valiosísima e irreemplazable parte para ayudar a sanar lo que sea que requiere atendimiento y atención. A veces nos proponemos resolver todo. Cuando nadie nos está pidiendo que resolvamos todo. Nos están pidiendo que pongamos esta motivación compasiva, que pongamos y despertemos la cualidad amorosa de este amor altruista, que pongamos este ingrediente activo de la compasión para ocuparnos de la pequeña parte que podemos ocuparnos. Si cada uno de nosotras se ocupa y vos te ocupás de tu parte, yo me ocupo de mi parte, vos te ocupás de tu parte, grande o pequeña, lo que cada uno puede, veríamos rápidamente que todo este entorno, todo nuestro mundo, tomaría otro color y sería de otra naturaleza. No por gestas infinitas, sino por pequeños actos de amor comprometido, donde sistemáticamente este amor trabaja por la felicidad de lo que ama y por reducir el sufrimiento de aquello que ama también. Me encantó eso, Vil, que dijiste del médico, el ejemplo del médico, porque imagínate, está en guerra y si el médico es tan empático que le va a doler lo de cada uno, deja de ser productivo, pero al ser compasivo desde un poco más lejos, digamos, como que es mucho más productivo porque ayuda a más gente. Está bueno eso. Eso. Bueno, una de las preguntas que nos llegó de Fer, que pregunta, acá ya empezamos, empieza a meter un poco el tema de la compasión y de la autocompasión, y pregunta, ¿cómo graduar la compasión en los demás con la autocompasión? O sea, si yo me cuido en un momento que veo sufrimiento en el otro, me cuido porque necesito alejarme un poquitito, ¿no estaría siendo egoísta? Un poco estar relacionado con lo que charlamos antes. No creo que sea este tema. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque en nuestra cultura existe una mala interpretación de lo que es amarnos a nosotros mismos. Enseguida lo tomamos como una especie de autoedonismo y autosatisfacción que me hace distante o indiferente al otro. La compasión no es compasión completa si no nos incluye a nosotros mismos. Cuando hablamos de amor compasivo, estamos incluidos en esta ecuación. Y para darnos una idea, verdaderamente soy amoroso no es cierto que puedo amar a los demás si no me amo a mí mismo. Necesito tener algo y vivenciarlo plenamente para poder darlo. No puedo dar lo que no tengo. Entonces es muy importante dar por tierra con ciertas ideas de que ocuparme de mí, amarme y ser compasivo por mis procesos buscando mi felicidad y buscando la reducción de mi sufrimiento es algo egoísta. Por el contrario, si yo busco mi propia felicidad y trabajo por erradicar mi sufrimiento estoy haciendo el regalo a este mundo de un ser completo y feliz. El mundo ya tiene suficientes personas tristes, enfermas, estresadas, insatisfechas, asustadas y el hecho de que yo pueda presentarme a mi trabajo a mi familia, a mis amigos, en mis entornos, en mis quehaceres sin tirarles toda esta carga de malestar, insatisfacción y felicidad sino que vaya como una fuente rebosante de amor y compasión voy a estar haciendo un bien mucho mayor que no copándome de mí mismo. Entonces, primero habito plenamente mis capacidades siendo feliz, reduciendo mi sufrimiento y eso me hace plenamente disponible para atender a los demás. Entonces, la autocompasión es un ingrediente muy importante de la compasión y recordemos que nos merecemos mínimamente el trato que le damos a un buen amigo. Si tenemos la duda de, pero ¿cómo autocompasión? ¿Y cuándo eso se convierte en un encimismamiento que me estoy dando demasiada atención? Bueno, es darnos a nosotros mismos mínimamente el mismo tratamiento que damos a un buen amigo. Empecemos a escuchar las palabras que nos decimos cómo nos hablamos en este diálogo interno, porque cuando viene un amigo y nos dice que se siente mal, que metió la pata con alguna situación, que necesita ayuda, que está triste, enseguida acudimos con nuestra mejor intención a abrazar ese sufrimiento, a tratar de brindar una ayuda. Cuando nosotros somos los que metemos la pata, es brindarnos ese mismo tratamiento, no criticarnos, juzgarnos y recordar que ser culpógeno y caer en situaciones de culpabilización y de vergüenza es mucho más egoísta que cultivar acciones de amor y de compasión por uno mismo. Entonces esto como pauta, quitar esta sensación de que es egoísta, brindarnos amor y compasión, todo lo contrario. Y acá hay otra pregunta relacionada, pero al revés. Perdón, les puedo interrumpir porque hay gente que se está sumando, por ahí pueden saludar, como de vuelta hace un alto, y también la gente va como comentando cosas, ¿no? Como que no sobreviviríamos sin bondad, dijo Santi, qué bello darle al mundo un ser completo y feliz, como acabas de decir, dijo Paula, tal cual, comparto 100%, bueno, varias de la gente que nos está siguiendo. Y lo que nos da los comentarios, gracias. Agradecemos, agradecemos los comentarios y saludamos a todos los que se siguen sumando a esta transmisión en vivo sobre la compasión, ahora empezamos también a sumar el tema de la autocompasión y aclarando algunas dudas. Y ahora la otra pregunta que era inversa a la que Luli leyó, esta persona dice, me cuesta la compasión con otros porque siento que ellos son egoístas, que todo el mundo es egoísta, entonces le cuesta, digamos, ser compasivo con las personas porque sienten que están en un mundo egoísta. Y tal vez es cierta esa observación, estamos en un sistema de pensamiento que es preponderantemente egoísta porque estamos en un camino de descubrimiento y maduración de cómo ser felices. Estamos descubriendo que sí, es cierto que tenemos conductas egoístas, pero también al mismo tiempo estamos descubriendo más que nunca que las conductas egoístas, lejos de suavizarnos, de hacernos disponibles, de conectarnos con los demás, nos aíslan, nos encierran, nos limitan. Entonces, justamente por eso estamos ofreciendo espacios como estos y todos los recursos que ofrecemos en guiespiritual.com.ar y es todos los recursos y las meditaciones y las notas y los contenidos porque somos convencidas de que es cierto que hay una enorme cantidad de egoísmo, pero es cierto también que hay una enorme cantidad de inegoísmo, que hay una enorme cantidad de altruismo, hay una enorme cantidad de amor, hay una enorme cantidad de compasión y cuanto más enfocamos nuestra atención en estos recursos y en estas actitudes, más florecen, más empezamos a darles espacio para que puedan florecer estas cualidades. Pensemos siempre así, la persona egoísta, si es egoísta es porque todavía no se dio cuenta hasta qué punto el egoísmo le está generando infelicidad. Y tal vez lo mejor que podamos hacer por las personas egoístas es tratar de ayudar a abrir su experiencia, a mostrarles otras alternativas y simplemente no negarles nuestra atención y nuestra compañía y nuestro amor. En algún sentido recordemos que todas las personas somos una combinación, por así decir, de cualidades positivas y de cualidades negativas. Entonces habrá personas que son más egoístas, habrá otros que son más inconstantes, hay otras personas que se enojan fácilmente, hay otras personas que son más impacientes. Sea lo que fuere, todos somos una combinación de cualidades positivas y negativas y nos necesitamos. Hay una parte de cualidades positivas que seguramente los demás me inspiran para aprender y para crecer en ellas. Y tomemos en todo caso las cualidades negativas de los demás para tener en claro por dónde no es tan bueno avanzar y qué es lo que nos suma tanto si lo expresamos desde ahí. Y recordemos que nosotros también tenemos seguramente nuestra medida de cualidades negativas y justamente relacionándonos y agrupándonos donde yo tengo mi parte de cualidades positivas y negativas, pero cuando me junto con otras personas se juntan todas las cualidades positivas porque el ánimo en este espacio es cultivemos, invitemos a todo lo positivo a surgir. No porque estamos negando lo negativo, sino porque elegimos no alimentarlo. Hay, por supuesto, que contextos que exacerban nuestra negatividad. El egoísmo, pero también el odio y también la discriminación y también la intolerancia y también la bronca y una cantidad de cualidades negativas. Bueno, ciertamente no es los contextos que queremos favorecer y que queremos crear. Por contraparte, trabajamos activamente y nos llena de felicidad porque es lo que sentimos en este proyecto de guía espiritual compartido y que lo hacemos realmente desde este lugar. Nos encanta poder sentir que estamos generando espacios donde podamos activar e invitar estas cualidades que contrarrestan el egoísmo, ¿no? Que mencionas y que son cualidades de disponibilidad para el otro, de conexión íntima con los demás, donde el compartir genera mucha alegría y donde las partecitas de cada uno, sentimos, se suman y generan un todo que es más grande que lo que cada uno de nosotros trajo individualmente. En este grimo estamos exactamente experimentando esto, ¿no? Lo proponemos y se van sumando las personas y van comentando del otro lado de la pantalla y haciendo preguntas que sirven a generar una experiencia que es común entre todos. Sí, Fer. En lo que decís, Paula dice, creo que a este mundo solo podremos cambiarlo y salvarlo si trabajamos juntos, dejando de lado a los egoísmos individualistas. Fabiana dice, hermoso escucharte, bien, gracias. Patricia dice, muy lindo, unir cualidades positivas. Qué bueno. Bueno, y sintámonos ya mismo plenos, realizados, esperanzados y contentos, ¿por qué es lo que ya estamos haciendo? Y para terminar de cerrar esta pregunta del egoísmo de los demás, cada uno recibió un pequeño espacio del que ocuparse en el universo, y es este espacio interior. Comprometámonos a hacer de este espacio interno un bello espacio, un espacio luminoso, un espacio donde favorezco el crecimiento de las buenas cualidades. Y tal vez, algunas personas que no se han ocupado de hacer lo mismo y de cultivar las tendencias más nobles e inspiradoras en su jardín, pasen algún día por nuestro pedacito de universo y digan, qué lindo está, y me gustaría también tener florcitas que den fragancias similares y llenar mi espacio de color. El hecho de que uno despliegue sus buenas cualidades recuerda a los demás que también pueden hacerlo. Entonces, si bien no puedo trabajar sobre el espacio interior de los demás, sí puedo dedicarme con mucho afán y alegría a trabajar en mi espacio interior. Y me tengo que sentir con eso muy satisfecha y contenta de que aporté al mundo y a la experiencia vital mientras participé de ella lo mejor que podía dar de mí. Bueno, tenemos otra pregunta de Martina que nos hizo, que dice que lo que más me desafía de la compasión es la empatía, o sea, poder generar esa emoción, esa sensación. Entonces, quizás alguna práctica o algún consejo para poder desarrollarlo. ¿Alguna práctica completa? Por supuesto que quien es empático lo hace naturalmente, pero quien desea cultivar la empatía puede usar este recurso, y es el tener la intención de querer colocarse en el lugar del otro, y de asumir el punto de vista de la otra persona. Independientemente de lo que yo esté viviendo, ¿cómo será estar en su lugar? Con todos los ingredientes que la situación trae. Tratar de imaginarlo meramente. Y sí, sería invitarnos a estar en la situación del otro, tratando de ver desde ese punto de vista cómo se sentiría esta situación. Creo que es la intención. La intención de, como decimos, ponerme en los zapatos del otro. Y de, por supuesto, también ayuda el tomar conciencia de que lo que le pasa a los demás no me es ajeno. Somos como olitas en un mismo océano. Y no hay manera de que pueda decir, ah, bueno, si me ocupo de mis cosas, si yo estoy bien, si las personas que quiero y mis amigos más o menos estamos bien, bueno, con eso zafo y con eso voy a andar bien. En realidad, si bien nuestros sentidos nos muestran un mundo donde aparentemente estamos separados, sabemos que a nivel profundo, a nivel energético, a nivel sutil, a nivel espiritual, no hay ninguna raya de separación entre nosotros y los demás. No hay ningún punto donde yo termino y los demás empiecen. Hay una solución de continuidad. Y cuando estamos en nuestro nivel más externalizado, más agitado y más superficial, nos manejamos en un nivel de la mente donde la separación es confirmada a través de los sentidos y a través de los pensamientos que me dicen yo soy distinto de los demás. Ahora, en las prácticas de crecimiento interior, la invitación es hacer una pausa y aquietarnos para poder mirar la realidad desde un punto calmo y entonces no mirar desde una mente agitada que distorsiona, sino poder mirar con una mente calma que no distorsiona lo que ve. Cuando nosotros empezamos a apaciguar nuestro interior, se hace evidente por sí solo este aspecto de continuidad y de interconexión y de interdependencia con todo y todos. Es cierto que al pasar y superficialmente parecía que había una separación, pero cuando me aquieto, me calmo y me fijo bien quién soy y lo que me rodea, veo una íntima conexión entre lo que soy y lo que todo es. Y desde ahí la empatía surge como una cualidad muy natural. Mientras no tengo posibilidad de percatarme de esta íntima conexión con todo y todos, puedo invitarme a ponerme en el lugar de los demás para sentir algo de lo que los demás sienten. Gracias. ¿Alguna pregunta, Iker? No, un comentario de Matinana desde Bogotá. Somos como olitas en un mismo océano, sabia analogía. Sí, divina. Vir es una caricia escucharte, nos transportás a nuestra esencia. Gracias, querida. Igual se me está cortando un poco acá internet, así que si están haciendo alguna pregunta, por ahí no la estoy viendo, pero... ¿Facebook viene bien también? Sí, acá está bien. Se me corta acá mi manera de dar las preguntas, pero bueno. Perfecto. Quisiera reforzar un poquito esta noción de poder brindarnos la oportunidad de ir como en un abrazo amoroso, porque es muy lindo y todos tenemos esta sensación y este calorcito que sentimos en el abrazo. Hay algo que descansa en nosotros en el abrazo de alguien que nos abraza con amor. Y en ese abrazo, de hecho, hay terapias que se basan en el abrazar, hay una gran sanación que se produce. Hay un espacio de encuentro íntimo muy deseado, muy buscado y muy lindo. Y poder sentir que todos tenemos la capacidad de abrazar. El simple hecho de abrir los brazos y de recibir aquello que llega, ya nos pone en marcha esta capacidad de abrazar. En la compasión, aplicamos este abrazo a donde vemos sufrimiento. Entonces salimos a abrazar amorosamente al amigo que sufre, a la pareja que sufre, al hijo que sufre, a la persona que sufre, y lo hacemos esto con todos los recursos. Si están los brazos físicamente disponibles, hay muchos abrazos que logran remediar y sanar mucho. Pero recordemos que abrazamos con el corazón, que abrazamos con el alma, que abrazamos con la intención. Y hay grandes transformaciones que propiciamos de esta manera. Usemos esta hermosa capacidad de abrazar con amor el sufrimiento. Y recordar que el abrazo funciona como una energía cálida que toma simplemente y recoge un bloquecito sólido y frío. Y en ese abrazo eso se empieza a derretir hasta que lo que queda finalmente es esa luminosidad del abrazo en la experiencia. Y recordemos que en todo lo que es esencialmente de nosotros, no hay fin, no hay agotamiento, hay provisión inagotable. Puede ser que la persona en nosotros se canse de algo, pero la capacidad de amar en nosotros es inagotable. La capacidad de sentir amor es inagotable. Y cuando nosotros podemos ir a estas dimensiones más profundas para tomar y dar, tomar y dar, es exactamente igual si alguna vez sacamos con un baldecito agua de una vertiente, agua de un pozo. No es que sacamos y nos quedamos con menos. Sacamos y eso vuelve a surgir y a brotar. Y sacamos y vuelve a surgir. Entonces tenemos que encontrar en nosotros aquello que es inagotable, porque lo que esencialmente somos no está en el tiempo. Y solo lo que está y vive en el tiempo se puede agotar. Lo que no está en el tiempo es inagotable. Lo que esencialmente somos, este amor compasivo, es un atributo de nuestro ser esencial. Podemos con tranquilidad ir con nuestro baldecito de ganas, de entusiasmo, de ánimo, de querer dar algo bondadoso y lindo a los demás. Y con ese baldecito tomamos de la fuente inagotable de amor compasivo y entregamos. Tomamos y entregamos. Nos vamos a sorprender de que nosotros podemos cansarnos en ese proceso en nuestra capacidad humana, donde tal vez precisemos descansar y tomamos un receso. Pero esa fuente de amor estará por siempre inagotablemente disponible. Y se multiplica. Y se multiplica. Perdón. Bueno, qué lindo, mira. Bueno, y esto ya lo charlamos un poquito, pero el tema de nuestro link letter, de nuestra comunicación mensual de este mes, para todos los que quieran, para todos los que quieran, todos los meses nosotros mandamos una comunicación mensual, donde hacemos una breve reflexión sobre el tema del mes, con una práctica sugerida, bien concreta, para poder encarnar todo esto que hablamos y que no quede solo en la teoría. Y también alguna sugerencia de nuestra página de guía espiritual.com.ar para que podamos seguir como zambulléndonos en los temas. Los que quieran sumarse a la comunicación mensual lo pueden hacer por www.guíaespiritual.com.ar es completamente gratuito, como todos los contenidos que tenemos en el sitio. Y el tema del link letter de este mes fue la compasión nos puede salvar. Que es fuerte, ¿no? Después estuvimos charlando un poco de qué manera la compasión puede tener un efecto en nosotros y en el resto, pero quizás estaría bueno profundizar un poco más del poder que tiene para hablar de salvación. Y lo que necesitamos ahora, como está en el mundo entero, la verdad que se necesita como urgentemente. Exacto. Es muy linda esa pregunta y yo creo que para poder contestarla tenemos que preguntarnos de qué nos queremos salvar. De qué estamos buscando salvarnos. Y tenemos que entender que nuestra dimensión humana siempre somos en algún aspecto frágiles y por eso refuerza esta noción de la necesidad que tenemos de acompañarnos, de la necesidad que tenemos de apoyarnos unos en otros, la necesidad que tenemos de inspirarnos por aquellos que crecieron un poquito antes que nosotros y ya han madurado en este amor compasivo, en la bondad, en el servicio, y en egoísta, en la comprensión profunda de por qué sufrimos. Entonces, cuando decimos de qué queremos salvarnos, fundamentalmente, creo que vamos a coincidir que de una forma u otra queremos salvarnos del sufrimiento innecesario. aclaro esto porque en nuestra dimensión humana siempre estamos fragilizados y expuestos a cambios, a pérdidas, a vaivénes, a el natural devenir de todo lo que nos rodea, incluso cambios en nosotros mismos, y en ese sentido no hay una práctica que nos inmunice de este aspecto, sino que ser plenos y ser completos implica abrazar nuestra fragilidad, nuestra condición humana también. Ahora, hay otro aspecto que corresponde a otra dimensión de nuestro ser, y nosotros no somos solamente humanos, tenemos una dimensión que trasciende lo humano, y que es nuestra divinidad, nuestra esencia espiritual. Y cuando hablamos de salvación, en realidad, hablamos de dar espacio, de dar expresión, en nuestra dimensión humana, a nuestra dimensión más interior, más esencial y espiritual. La manera de salvarnos es completándonos, es siendo quienes plenamente somos. Si me quedo solamente con los recursos limitados de mi cuerpo y de mi mente, hay algo relativo que puedo hacer. Ahora, cuando al cuerpo y a la mente sumo la dimensión de mi ser esencial, espiritual, consciente, que está fuera del tiempo y del espacio, encuentro ahí la concreción plena de toda mi potencialidad. Y esta expresión humana, temporal y vulnerable como es, es habitada por un propósito mayor que ella. Y diría que ahí está la salvación de cada persona cuando habita plenamente todas sus dimensiones. Si nos mantenemos nada más que en un plano circunscripto y restringido de nuestro ser, siempre vamos a sentir una limitación y que algo nos falta. Ahora, cuando podemos abrirnos y ser habitados plenamente por una dimensión vasta e infinita que no conoce límite, que es inagotable en su capacidad de ser, es que esa parte limitada y frágil se ve redimida, se ve salvada en el sentido de que se ve completada y encuentra su propósito descansando en esta dimensión esencial. Ahora ya no es una parte disgregada, limitada y débil. Ahora es una expresión firme y orgullosa, en el buen sentido del orgullo, vigorosa y asertiva, de un ser infinitamente vasto. Y entonces se convierte en algo hermoso esa limitación y esa fragilidad que nunca dejan de ser en el espacio y el tiempo, porque todo está sujeto como sabemos al devenir, pero que ahora encuentra en la dimensión atemporal e infinita un propósito que le hace expresar en el tiempo y en el espacio algo de esa infinita dimensión. Creo que esa es la verdadera salvación. Respecto del mundo, a mí me gusta pensar que el mundo no necesita ser salvado. El mundo no fue creado por nosotros y nuestra percepción del mundo adolece de ciertas limitaciones. Por lo tanto, cualquier interpretación que hacemos del mundo no sé hasta qué punto es real, si hay mucho por dar y por salvar en el plano concreto de mi experiencia, por lo tanto, ya estoy salvando a mi mundo, a mi mundo, si digo, a todo ser sufriente que entre a mi campo de experiencia, le garantizo, los voy a esperar con un abrazo amoroso y ofrecerles un espacio donde sanar. En este, en mi mundo de la experiencia. Y creo que ahí eso es importante, cada uno ocuparnos de salvar y de sanar nuestro pequeño mundo. Claro, porque si cada uno hiciera eso, no habría nada de sorprende, porque si yo ayudo el que está al lado mío, el otro se hace una cadena, todos estaríamos igual de compasión y amorosos. Qué lindo, gracias. No, de nada. No sé si... Sí, estaríamos ya, faltan cuatro minutos, estaríamos terminando. Preguntas por acá no hay. Bueno. Pero, te digo, está medio intermitente, así que por ahí si las hicieron, no las veo. Bueno, aprovechamos entonces para agradecer otra vez más, a todos los que participaron, se sumaron. Por supuesto que esto va a quedar grabado. Sé que en Facebook queda para visitarlo cuantas veces quieran, después, volver a escucharlo si quieren, o los que no estuvieron para oírlo con más tranquilidad en otro momento. Y en Instagram queda por unas horas más y después lo subimos también a nuestro canal de YouTube para que puedan mirarlo desde ahí también. También invitar a esa comunidad, ¿no? Eso. Que vos estabas invitando a Newsletter, pero también tenemos una comunidad muy linda en donde ponemos preguntas y lo que queremos es que la gente interactúe con las preguntas, respuestas y hagamos una comunidad que tanto se necesita ahora de estar todos unidos en estos temas positivos tan hermosos de espiritualidad. Así que los invitamos también a que formen parte de comunidad. Eso es, dentro del sitio hay una solapa que es comunidad y solicitando ingresar. Es un grupo que es para todos los amigos de Guía Espiritual que desean encontrar un espacio donde, como dijo Moni, interactuar con otras personas y intercambiar experiencias o tal vez hacer preguntas que vayan surgiendo de la práctica. Siempre hacemos hincapié en que estas cosas se aprenden al practicarlas. No es que primero las aprenda y cuando las tengo claras las practico, sino que buscando volcarlas en mi experiencia es como las voy aprendiendo. Y recordemos que este es un arte. Es un arte que se cultiva durante toda la vida. Y en ese sentido estamos acompañándonos en este proceso infinito de ir por más y de crecer y de siempre hacer énfasis en expresar nuestras más nobles y elevadas cualidades por el bien de nosotros y por el bien de todos los seres. El gesto más compasivo es tan hermosamente expresado en esta intención de que todos los seres puedan estar en paz, que todos los seres sean libres de sufrimiento y que todos los seres sean felices. Que todo lo que nosotros hacemos contribuya a estas intenciones y donde erramos y nos equivocamos que se nos muestre para poder corregir nuestro transitario. Que así sea. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos hasta el próximo fin. Esperamos de ver pero ahí un abracito, abracito. Voy a terminar con algunos mensajes de acá que dice bueno Inés dice me encanta eso de salvar mi mundo gracias Santi dice muy lindo, gracias. Santi en un momento dijo estoy lavando los platos o sea estaba siendo compasivo con su mujer. Emilia Ponte dice lindos mensajes para analizar y aplicar muchas gracias. Silvia dice muy clarificante bueno Santi todo el tiempo Luciano muy lindos mensajes Patricia muy inspirador muchas gracias Paula muchas gracias por tratar estos temas me encanta ver que somos muchos Fabiana gracias 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 bueno corazones lindas gracias chicas gracias muchas gracias hasta el próximo hasta el próximo mes gracias 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 ¡Gracias!